Y esto va para ti Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos comienzan a gritar Ahí viene la color te hará bailando muy sabecito Ahí viene la color te hará no se atraviesen por favor Ahí viene la color te hará bailando muy sabecito Ahí viene la color te hará no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le ponen los galletes coloraditos en verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos comienzan a gritar Ahí viene la color te hará bailando muy sabecito Ahí viene la color te hará no se atraviesen por favor Ahí viene la color te hará bailando muy sabecito Ahí viene la color te hará no se atraviesen por favor Me espera lo que pasa lo que está bailando muy sabecito Hoy ya que está bailando muy sabecito ¡Seguro! ¡Ey! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Sabor! Ahí viene la color teada, bailando muy sabecito Ahí viene la color teada, no se atraviesen por favor Ahí viene la color teada, bailando muy sabecito Ahí viene la color teada, no se atraviesen por favor Ahí viene la color teada, bailando muy sabecito Ahí viene la color teada, no se atraviesen por favor Ahí viene la color teada, bailando muy sabecito Ahí viene la color teada Gracias.